A por ustedes. Estrella de la mañana, limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara, hay como el agua, hay como el agua, hay como el agua clara que baja del monte. Y así quiero verte, de día y de noche, hay como el agua, hay como el agua, hay como el agua. Te eché mi brazo al hombro y un brillo de luz de luna iluminaban tus ojos. Te pide ese otro y todo el calor, pa' que mi cuerpo si lo pide tú, fuego en la sangre que quema los dos. Hay como el agua, hay como el agua, hay como el agua. Si tú y yo fueran, aceitunitas verdes. Pa' la noche estaría, muele que muele, muele que muele. Pa' la noche estaría, muele que muele, muele que muele, muele que muele. Luz de la imagen divina, que a mí me junta mi corazón, es el amargo me castiga, porque de ti llevo la ilusión. Hay como el agua, hay como el agua, hay como el agua. Hay como el agua, hay como el agua, hay como el agua. Muchas gracias, gente, mucha gente.